¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios, Señor. Hay una presencia de Dios en esta noche. Quiero saludarle a todos con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Están contentos los hermanos? Pueden tomar su asiento un momento. Estamos realmente felices. Hermanos, parecía que no íbamos a poder estar hoy aquí. Parecía que todo se estaba poniendo en coma. ¡Aleluya! Allá en Argentina, hermano, ahí hubo paro de colectivo. Las cosas en ese país, en mi país, están mal, hermano. El pastor decía que hay que ser sincero. Las cosas en Argentina están mal. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Argentina está sintiendo la disciplina de Dios. ¡Aleluya! Mi querido país está comenzando a sentir la disciplina de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para haberle dado la espalda al Señor. ¡Aleluya! 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 Trabajos de ocultismo retrocedan ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Aleluya! 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 mostrando con los siervos de Dios Dios me decía que le diga a los siervos que atiendan este lugar aquí que esa presencia que estaba cuando hacían culto abajo del árbol que la cuiden cuando el templo sea aún más grande escuchate hermano Emanuel lo que te habla el Espíritu Santo en esta noche dijo muchas veces te he visto llorando en las madrugadas por este lugar yo tengo un mensaje del cielo para ti hijo de Dios y dice esto de este lugar levantaré pastores y evangelistas que van a dar vuelta a la república del Paraguay dice el Espíritu Santo pródigos que están alrededor acá en la zona van a empezar a venir y se van a poner al lado de estos siervos de Dios dice el Espíritu Santo para nunca más apartarse de la verdad siervos de Dios y se van a poner al lado y se van a poner al lado de los siervos de Dios siento algo tremendo ahora por favor subí a la palabra en el libro de los salmos mañana si los pastores me permiten vamos a ir a un estudio que se llama la ley de la siembra gloria a Dios pero hoy vamos a hablar lo que Dios nos alcanzó ahora por favor su Biblia en el libro de Salmo capítulo de número 5 gloria al Señor nosotros las personas no videntes tenemos que pagar un precio para leer la Biblia aleluya pero aquí está la palabra del Señor más viva que nunca gloria a Dios y dice la Biblia en el versículo 1 dice el título es plegaria pidiendo protección pero vamos a meditar un poquitito y dice oh Dios escucha mi oración considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor porque a ti oraré Dios mío y Rey mío oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré amén a la palabra de Dios aleluya 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 nosotros muchas veces aleluya no encontramos como se encontraba este salmista aleluya en un clamor que parece que no tiene respuesta aleluya aleluya en un clamor que parece que no tiene respuesta aleluya pero las lágrimas que están derramando en este lugar ustedes van a ver como Dios va a comenzar a responder lágrima por lágrima oración por oración Dios quiere llenar a las hermanas y los hermanos que están sentados ahí abajo esperando la respuesta de Dios porque hay hermana que está gimiendo en la presencia de Dios y que tremendo que es hermano cuando comenzamos a clamar a Dios la Biblia dice en el Salmo 121 alzaré mi soco a los montes de donde vendrá mi socorro cuando una persona comienza a pedir socorro es porque está a punto de sucumirse cuando una persona empieza a pedir socorro es porque la lucha le está a punto de aleluya la lucha le está a punto de derrotar aleluya a Dios los obreros tienen que mandar fuego de acá para allá aleluya y comenzamos a clamar en una oración que parece que no tiene respuesta pero cuando aparece que esa oración no tiene respuesta allá arriba hay dos ojos que son como llamas de fuego que están mirando y que están diciendo no le importa el sueño está doblando las rodillas para clamarme aleluya pero ahora hay dos puntos aquí el clamor ¿saben lo que es un clamor hermano? yo les voy a explicar lo que es un clamor yo les voy a explicar lo que es un clamor a los jóvenes les voy a explicar lo que es un clamor también un clamor es un grito que viene del alma un clamor es un grito de angustia es un grito de desesperación porque sabe que las aguas le están inundando y le está llegando hasta el cuello fíjense es un clamor santo hermana Marta así dice el Espíritu Santo tu clamor ha tocado el trono de Dios y cuando te enteraste de este movimiento y de esta actividad viniste pero en tu corazón había un deseo y una desesperación para que el Espíritu Santo te abra y te responda el tambor y de este Dios dice que te va a sanar. Pero te va a sanar, pero un pequeño aguijón quedará en tu cuerpo para que recuerdes de nunca desobedecerle a tu Dios. Porque te he puesto como mensajera del cielo. Y Él hará una obra, porque lo que para ti es imposible, para Dios no lo es. Yo quiero ver a los jóvenes con las manos levantadas. Yo quiero ver a esos jovencitos de aquí de Alborada con las manos levantadas. Y a los que vinieron conmigo también. Y a los que vinieron con las manos levantadas. Y a los que vinieron con las manos levantadas. Sí, 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 clame, clame, que ese clamor está llegando. Está llegando la presencia de Dios. Ahora, el segundo punto. Estoy desarrollando solo el primer versículo. Dice, considera mi gemir. ¿Cuántas veces andan a pasar a un momento que se doblan las rodillas y nos saquen las palabras? ¿Cuántas veces andan a pasar a un momento que se doblan las rodillas y nos saquen las lágrimas? ¿Cuántas veces andan a pasar a un momento que se doblan las rodillas y nos saquen las rodillas? Aunque no podés decir palabra alguna. ¡Ay, asalama Gaila! Aunque no podés decir palabra alguna, pero ese gemido está llegando a la presencia de Dios. Dios me muestra algo tremendo en esta noche. ¡Aleluya! Dios me muestra que acá hay gente que se encierra en el baño a llorar. ¡Aleluya! Gente que no puede dormir en la madrugada, desde acá en las lágrimas no tiene palabra para decirle adiós. Pero descenderá una lluvia, la lluvia tardía sobre la vida de esta gente hoy. Yo le he visto, y escúchenme bien lo que yo le voy a decir, porque yo nací no viviente. Pero yo le he visto al hermano que estaba sentado al lado mío. Y he visto las persecuciones. Y todo por una sola cosa, por hablar la verdad de la Palabra del Santo. ¡Gracias, Señor, Jesús! Salud! ¡Gracias! 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 Pero en este proceso, Dios te está preparando y preparará a tu hija y la preparará en fe para que cuando ella cante los enfermos sean sanados escuchá hermano ángel es tu nombre ¿no? tu hija es un diamante en bruto en la presencia de Dios pero es aquí que viene la mano poderosa de Dios sobre ella y el diamante soporta el calor de la tierra pero de ahí Dios le va a sacar para que el reluzca con la gracia que vendrá y que ya estaba preparada para ella desde la fundación desde el momento que fue concebida en el vientre de su madre santo Dios está oyendo el clamor está subiendo ese perfume fragante hay aceite que desciende en esta noche hay aceite que viene del cielo oh si se está escuchando se está escuchando el hogar del Espíritu Santo de Dios allá allá en la sierra tienen que recibir acá 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 los siervos tienen que recibir también presencia de Dios esto tiene que reventar nueva alborada tiene que escuchar la gloria de Dios que está descendiendo se dice se oye una lluvia tardía se oye una lluvia la postra de la gloria de esta casa será mayor que la anterior Dios quiere bautizar con el Espíritu Santo y fuego en esta noche si usted cree levante tus manos para arriba y pegue un grito de gloria que laThena en este en este hay aceite que viene de lo alto hay piedra en la vesícula que va a ser quemada en el nombre de Jesús de Nazaret yo me callo y quiero escuchar ese fondo de gloria yo me callo y quiero escuchar esos dones de lengua acá hay profetas que estaban queriendo lavar la red, pastores acá hay profetas que estaban queriendo lavar la red acá hay profetas que estaban queriendo callarse pero el espíritu de Dios le va a seducir en el nombre de Jesús hablo yo Jehová desde los cielos yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y hablo con mi pueblo que está sentado en esta ciudad yo voy a remitir y a remeter contra las muestras del infierno voy a enviar en esta misma noche bautismo con Espíritu Santo y mi fuego hay un ser hermoso y grande paseándose en los pasillos de este lugar ese ser ese ser tiene la espada desenvainada y va a cortar todos los males que rodeaban este lugar ese ser se llama maravilloso y en sus manos tiene fuego y con el fuego llena de este lugar vem preciba reciba 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 ayer De acá arriba reciba, de acá arriba reciba, a Áustria, a Tomás, se que le oyes, soja. Esa más avanza, quítala. Hay gente que va a saltar como becerro en la maná. Hay gente que le oyes, hay gente que le oyes quiere saltando como becerro en la maná en esta noche. Hay hermanas que están allá, están en la última bancada. Pónganse de pie a la iglesia, por favor, toda la iglesia.